La vida me ha enseñado que solo mi diccionario es una palabra Trae éxito ante ese trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal Que por día no venga las cosas más bien son gratis Sonreír, nada te cuesta y el pasado ya olvidado La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos Siento que vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Vale la pena vivir Sin preocuparme de día de mañana Disfrutaré un atardecer mirando mi ventana Y comeré una fruta mirando sus colores Gozaré un jardín lleno de flores Aprenderé a bailar Y hacer pasteles grandes y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles Y llegaré a la playa con solo tu mirada, si yo tengo tu sonrisa amor Nada me falta Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser feliz Enfrentaré el amigo tal y como venga, aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia y formaré las nubes helados de cereza, visitaré ciudades mirando las estrellas ¡Gracias!